Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, pero también es un poco agaridulce porque estuvimos y nos quedamos siempre con las ganas, tanto yo como Diego, tanto Diego como yo, perdón, de hacer este tema y para nosotros pues significa algo bien importante que alguien de la talla, como el señor Diego Hordeguer, se haya fijado en lo que hacemos, en nuestra música y desde el principio sentimos una humildad sincera, una humildad de poder sentarte y hacerte sentir especial. ¿Deberías sentirte orgulloso de lo que me dijo alguien que tiene nomás más de cuatro décadas? No, 52 ya. 52, ya tiene cinco décadas en el business y me dijo, ¿qué me dijiste? Tienes una voz hermosa y te deseo un futuro enorme, ya verás. Pues que se le recuerde siempre como lo grande que fue y nuestra parte tratando de siempre mantener vivo su legado. Este grande Diego, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y hay una voz.